Al estar en el último semestre de la carrera creo que he tenido la oportunidad de conocer toda la experiencia completa y he tenido la libertad de enfocar mis proyectos de diseño a la sociedad porque la Universidad Santo Tomás enfoca la carrera al ámbito social entonces eso me ha parecido muy chévere. La universidad me ha permitido como encabezar proyectos de esta naturaleza con las herramientas que el diseño gráfico trae como crear videos, animaciones, ilustraciones o también proponer productos editoriales y demás, productos de diseño.